Hola mi gente, que tal todo? Espero que estén todo bien. Señores, voy a ser breve y espero que me pongan atención por favor. Este es el único medio que yo tengo de decir algo que un par de personas puedan escuchar. Yo estoy hablando al nombre de más de 80 músicos que hay aquí en la zona hotelera de Higüey y Bávaro y otros músicos del este que hemos sido desplazados por los músicos venezolanos aquí en la zona. Entonces ya aquí en Hotelería no se está contratando el músico dominicano. Hoy yo me reuní con más de 80 músicos los cuales están sin empleo. Y a eso usted le suma de que cada músico tiene 2, 3 familias. Son padres de hijos, tienen padres también, aparte de su esposa y una chula que puedan tener por ahí. ¿Cuántas familias comen de un músico? Y desde el marzo que hemos sido detenidos por el asunto de la pandemia y los hoteles que ahora están reabriendo, si están contratando a otra gente son venezolanos. Lo único que usted ve haciendo show en vivo en los hoteles son venezolanos. Entonces ya el músico dominicano prácticamente están de guachimanes. Tienen que vender agua en la calle o ser sereno en cualquier solar para que le den algo de comer con la guitarra empeñada o los instrumentos empeñados. Entonces nosotros queremos que más personas se nos unan y que nos puedan apoyar en este asunto. Yo mismo me he unido a toda la causa que he visto y le he apoyado, le he dicho por aquí. Entonces ahora necesitamos nosotros, porque yo personalmente, ustedes saben que yo soy músico. Y desde hace años me ganó el pan tocando música hotelera. Tú sabes que la parte más afectada en la pandemia ha sido la parte musical. Nosotros los músicos somos los más afectados. No tenemos fase de ningún gobierno, no tenemos ayuda. Aparte de que las fiestas clandestinas ya han desaparecido, más los shows hoteleros. Entonces si aquí hay unos cuantos hoteles que ya pueden funcionar y hacen dos, tres shows, de que no solamente se contrate venezolano. Y ojo, el mensaje no es para los hoteles, porque los hoteles no son culpables, ellos no saben de eso muchas veces. Ni tampoco los venezolanos, no tenemos nada en contra de ellos. Como le dije a una amiga, ahorita, de que no es contra ustedes. Ustedes están haciendo su trabajo. Lo estamos haciendo contra, el mensaje va contra la compañía, que son los que contratan y llevan a la gente a los hoteles. Y no solamente músicos y cantantes. También bailarines, los modelos de marcas, todo ha sido sustituido. Los venezolanos, los shows de fuego, todos estamos en una. Entonces nosotros queremos que las autoridades nos ayuden. No estamos pidiendo nada, porque tenemos nuestros derechos como ciudadanos. Hay una ley 80-20 que dice la Constitución, y principalmente en la zona hotelera, es donde más manos de obra dominicana debe haber, porque el turista que viene, viene a conocer la cultura. Y yo le pregunto, ¿puede alguien tocar una bachata mejor que nosotros? ¿Puede alguien tocar un merengue mejor que nosotros? ¿Puede alguien tocar un perico rimpiado mejor que nosotros? Imposible. No es que somos los mejores músicos del mundo, pues tampoco somos los peores. Y le damos respeto a todos nuestros compañeros, y espero que haya trabajo para todo el mundo, principalmente venezolanos, que son gente muy trabajadora y muy fajadora. Nosotros no tenemos nada contra ustedes, y no queremos que saquen a ninguno de trabajo, sino que también nos den participación en los shows que se hagan aquí en la zona hotelera. Es lo único que estamos pidiendo. De que una sola gente no toque 5 y 6 hoteles en un día, y nosotros estemos aquí sin trabajo, llevándonos quien nos trajo. La constitución es clara, y la ley dice 80-20, y ni siquiera estamos pidiendo el 80, estamos pidiendo el 90. Mira el 20%, no nos toquemos nada más. De que nos ayuden, cualquiera que pueda escuchar este video y lo pueda compartir, de que esa es la realidad que estamos padeciendo. Los músicos de cualquier instrumento, principalmente guitarras, que es donde más abunda aquí en la zona, piano, cantante, bailarines y percusión. Por ejemplo, en la zona de violín, instrumentos de viento, aquí casi no hay muchos, está bien, eso no hay ningún problema en ese caso. Pero estamos desplazados 100%, entonces queremos que nos ayuden. Y las autoridades que vinieron aquí a buscar votos, que ellos saben quiénes son, los venezolanos no votan, nosotros sí votamos, y que vinieron a buscarles esta ayuda, necesitamos la ayuda de ustedes. Muchos de ustedes llegaron nuevos al Congreso y a la zona municipal que no tienen que ver con este problema. Pero quiero que se unan a nosotros y nos ayuden con la causa, por favor. Yo sé que tienen poco tiempo en los sentamentos, o si no, vamos a llegar a un extremo que no vamos a saber qué vamos a hacer. Nosotros no somos gente de calle, no somos delincuentes, no vamos a salir a trascar ni a vender droga. Lo único que sabemos es tocar. La mayoría de los músicos lo único que saben es tocar. Y están haciendo, que da pena, usted ve a un músico que te canta, te en cinco idiomas, que yo conozco músicos, y que estén en la calle con un termo de esquimaje, tratando de buscarle el pan a sus hijos. Porque aquí, la mayoría de la gente que vive en la zona tiene que pagar apartamentos carísimos. Todo el mundo sabe lo caro que es esto. Y los dueños no están en su oportunidad gente de que no les pueda pagar. Y tienen que salir a buscársela por ahí, donde no tenemos ayuda de nadie. Aquí no hay una casa de cultura que nos dé el amparo. Nosotros hemos aprendido a tocar. Nosotros, con los dientes, ni siquiera con maestros, ni con profesores que no enseñen, ni el gobierno de los patrocinan. Si nosotros aprendemos a tocar, es con los dientes, atento a oído el que tocamos nosotros, los chin que nosotros sabemos. Entonces, hemos sido discriminados en esa parte, de que esto es que lo otro, ¿entiendes? Entonces, yo entiendo también que el que venga, vuelvo y repito, que trabaje. Nosotros no queremos que voten a nadie. Nosotros lo que queremos es que nos den un espacio. Ni siquiera estamos pidiendo el 80% que dice la Constitución. Es nada más el 20, nada más. Porque es que no nos están dando nada, señores. Aquí hay músicos que tienen un año casi, que va a cumplir el año que no dan un golpe, teniendo su instrumento ahí, está preparado. Nosotros creemos que no, que está toserado o no. Aquí se toca todos los días y se hace el show. Y porque yo tengo muchísimos amigos venezolanos y me dicen, a mí no, yo no tengo, a mí no me dan va todo el trabajo, porque tengo que estar día entero tocando cuando no es allí, para otro lado. Entonces, a nosotros vienen a llamarlo, cuando hay un show barato, de que nadie quiere hacerlo, vienen y te llaman y dicen, mira, hay un trillito allí de mil pesos, donde uno tiene que pagar 400 de pasaje. Y a veces estamos tirando a la calle, después el toque de queda, para que alguien nos dé una bola. Eso es discriminación en su propia tierra. Entonces, este es el único país donde el dominicano es un extranjero, donde la persona de aquí tiene que pedir, hacer un llamado hasta para comprar una libre pollo. Entonces, ¿cuál es el derecho que uno tiene aquí? Yo estoy hablando a nombre de más de 80 que están allí parados, que hemos hablado hoy, y estamos buscando una salida a esto, pero no tenemos el apoyo y tenemos que buscar una solución. Y vuelvo y repito, nosotros no estamos en contra de hoteles ni en contra de los músicos. Estamos en contra de la compañía, que dice que sus compañías son de ellos y que ellos contratan a quien ellos quieran. Entonces, yo espero que nos ayude y que el video por lo menos pueda correr. Y vuelvo y le pido disculpas a nuestros amigos venezolanos, no tenemos nada en contra de ellos, pero tenemos que exigir, porque necesitamos comer, nosotros comemos, nosotros vamos al baño, nosotros bebemos nuestro trajito. Entonces, tenemos derecho también. No podemos ir a otro país a desplazar a nadie. No nos lo van a aceptar. Entonces, nosotros estamos siendo flexibles, ¿entiendes? Flexibles con todo el mundo. Y nosotros lo que queremos es que ustedes compartan lo de nosotros. Oye, es que compartan algo, dennos algo nada más, un 20% que nos den. Por eso nosotros lo hacemos. Señores, bendiciones para todos y espero que no lo tomen a mal. De verdad estoy hablando por el dolor de mi alma, porque yo sé que me voy a encontrar muchos enemigos por esto, pero lamentablemente tenemos que decirlo, no podemos quedar con los brazos cruzados. Uno debe colmado, aquí se debe 50 habitaciones, uno paga luz, lo van llamando, porque estos diquetados de emergencia, los ricos no cogen esa vaina. Tú tienes un vehículo, tienes que entregarlo. ¿Entiendes? Entonces, esa es la situación que estamos pasando, por favor. Y espero que no me malentiendan. Vuelvo y repito, no tenemos nada en contra de ninguna persona, simplemente que la compañía, si hay cinco shows, que nos dan que sea dos a nosotros. Y nosotros tratamos de hacer trabajo, como nosotros lo sabemos hacer. Pues yo le pregunto a los turistas dominicanos que vienen aquí a los hoteleros, nosotros no les resolvemos con su bachatín, no les tocamos su merengue, no compartimos con ustedes el turista. Entonces, ahora necesitamos su apoyo. Pero cuando ustedes vengan, nos vean aquí trabajando y dándole el servicio, como nosotros sabemos que les gusta a la persona de aquí, igual que al extranjero. Nosotros siempre le hemos resuelto al extranjero. El turismo aquí está como está, en alta, porque nosotros hemos colaborado a eso, a que este turismo llegue al nivel que está. Hemos sido los músicos. Hay turistas que me llaman todavía y tienen mi número y me tiran por Facebook y se recuerdan de momentos bonitos que vivieron con nosotros, los músicos de aquí. Entonces ahora nos han echado a un lado. Y no solamente los músicos, también con las féminas, las bailarinas, las modelos, todo aquí, si son dominicanos, entonces que para acá no vengan. Señores, otra vez bendiciones y les doy gracias por su comprensión y entenderme. Vuelvo y repito, este es el único medio que nosotros tenemos para hablar, principalmente yo, que estoy hablando al nombre de los músicos. Compartan el video, por favor, que les lleguen a más personas. Escuchen el video. Si usted llegó hasta aquí fue porque lo escuchó por completo. Compártanlo, comenten, por favor, para que eso le llegue a alguien de importancia y lo pueda repotar. Bendiciones para ustedes. Y a Carlos Pella de este lado.